Mi nombre es Manuel Pérez López, voy a cantar la canción de la Arroyadora Andalimón, ¿qué me vas a dar si vuelvo? ¡Que se escuche ese grito! ¿Qué me vas a dar si vuelvo? ¡Que merezca el sacrificio! Porque el día en que nos dejamos, lo entendí como el final. Presumías de amores nuevos, yo no sé si es para herirme. Si lo hiciste de a mentiras, yo si lo hice de verdad. Mientras tú salías de mi alma, otro amor se iba metiendo. Y se me hace muy difícil olvidarlo y regresar. Pero déjame pensarlo, aunque no prometo nada, pero tú también si vuelvo, dime que me vas a dar. Nadie en la pasos en Valdez, ni hay quien viva de ilusiones, si otros ganan por lo que hacen, yo también quiero ganar. ¡Que me estás oyendo, sorda! ¡Ay, ay, ay! ¡Vaya de nuevo, vaya de nuevo! ¡Que se escuche ese grito! No me gustan las mancuernas Ni querer dos a un tiempo El que sirve a dos amores Con alguno queda más Pero déjame pensarlo, aunque no prometo nada Pero tú también si vuelvo, dime que me vas a dar Nadie en la pasos en Valdez, ni hay quien viva de ilusiones, si otros ganan por lo que hacen Ahí le va Y yo también Y yo también quiero ganar Adiós Feliz Gracias.